Museo de Sayula, Casa de la Cultura, hay piezas prehispánicas, jarrones decorados, bolitas. Uy, cuantos malcajetes y bien bonitos. Tiene el dibujo de un nopal. Un malcajetito chiquito. ¿Vasijas? Sí, sí. Gracias. ¡Qué bonito! Occidente Arqueológico, Abarca, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Colima, Michoacán y Guerrero. ¡Gracias! 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 No tocar exactamente, mami, estas son vasijas de uso doméstico y funerario. Gracias. Aquí tenemos trabajos y miniatura utilizados en entierro, que son estos pequeños platitos. Aquí tenemos otra figura prehispánica enorme. Las hijas decoradas. Diseños parecidos a un escarabajo. Pequeñas puntas de flecha del tamaño de un dedo o más pequeñas. Ahí hay puntas de lanza, collares prehispánicos. ¡Suscríbete al canal! Papá no pucke. Papá no pucke. Opsiliana roja. Nos mami no estamos tocando. Figurillas.